¡Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes! Y bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver, ya hice ahí una invocación. Dejen de quitar el Bluetooth. ¿Listo? Pues bueno, ya hice una invocación y afortunadamente saqué aquí un Ryoma. No he checado los IVs, pero pues Ryoma ya tenía muchísimo tiempo que no lo veo. Yo creo que más de un año, desde que fue el primer Hero Fest, me parece que saqué uno. Era menos defensa, más resistencia, me parece. Así que pues nunca está de más, ¿no? Esta invocación la saqué en lo que, bueno, fue este banner, la preferencia de la tormenta. Así que, bueno, yo esperando sacar un Sigurd en la gratis, pues saqué un Ryoma, afortunadamente. Bueno, de ahí en fuera yo sigo con la, pues con la tarea, ¿no? De sacar otro Héctor y el personaje que me falta, que es Verónica. Solamente les comparto, que bueno, lo estuve compartiendo en Amino, que bueno, ahorita estoy haciendo una Soleil, ¿no? Pero también en Amino, para todos los que no se han unido, en la descripción de casi todos los videos, si no vayanse a ver unos videos más atrás, ahí viene la dirección para unirse a Amino. Bueno, también me salió una Fade, pero lo que me salió ayer en la noche fue una... Ay, ¿dónde está? Ah, no, pues es que ya está sumada. Pero me salió una Linde, que debe de estar por aquí. Aquí está. Que de hecho se la di de comer a esta que ya tenía. Así que bueno, pues ya nada más me falta darle Life and Death 3, o sea Vida y Muerte 3. Y pues ya estaría como que lista para asesinar, ¿no? Con su aura oscura. Y bueno, eso fue lo que me salió ayer. Las noticias del día de hoy, señores. Bueno, tenemos aquí ya el modo, o bueno, la variación de este mapa especial, que es la defensa por relevos. Que va a tener un periodo, obviamente, va a ser como un evento. Ya que va a estar activo desde el 8 de septiembre hasta el 21 de septiembre. Así que las batallas de defensa por relevos estarán disponibles y hay nuevas reglas. Defiende tu fuerte para superar esta batalla de 8 turnos, nos está diciendo. Van a ser 8 turnos. Y vamos a enviar una brigada de 20 héroes al campo de batalla. Ok. Ok. Y reemplaza tus 5 héroes cada 2 turnos. Esa es la dinámica, que no nos vamos a poder quedar con las mismas unidades siempre. Tenemos que rotar cada 2 turnos. Eso me agrada. Ok. Ok. Mientras esté activo este modo, obviamente que no vamos a poder usar dominios rivales. No van a estar disponibles, ¿sale? Para que lo tengan ahí presente. Ahora, la siguiente noticia es que, bueno, la Tormenta Plus, o sea, las TT Plus, empezarán y se llamarán la entrada del destino. Bueno, ok. Obviamente tendremos un nuevo héroe, que será Ethlyn, la princesa vivaz, y dos sueños sacros. El fuego bailarín 1, ok. Impulsar velocidad. ¡Uuuh, ok! Impulsar velocidad. Me parece perfecto. Me parece muy bien. Y bueno, vamos a ver cuáles van a ser los personajes bonus, que es lo que también me interesa. Ahí está Ethlyn, entre los, pues, las recompensas. Y bueno, aquí están los de temporada. Bueno, los, los bonos. Ethlyn, y bueno, los del nuevo banner, los 3 de arriba, que es Squane, y Lewin, y la, la Lene 3. La Lene 2, más bien, Lene 2. También va a estar Sigurd, Derdra, el señor Doug Mistletain, y, pues, nuestro estimado, este, güey este de, de las, de, este, ¿cómo se llama? De las Grand Hero Battles. Y ya se me olvidó, Yamke, Yamke, sí, 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 se llamaba Yamke. Se me olvida el nombre. Ahí está, Yamke. Entonces, bueno, pues, vaya que tenemos bastantes cosas todavía por ver. Me da gusto que haya actividad en el juego. Así que, bueno, pues, estos eventos, pues, ya estarán próximamente disponibles. Y, bueno, hablando de... ¿Cómo les ha ido aquí con las batallas de torneo de votos? ¿Cómo va su ejército? Como pueden ver, mi ejército ahorita va perdiendo. Ups. Pero, pues, bueno, no, no pierdo las esperanzas, ¿no? Este, ¿de qué ganemos? Yo siempre voy a apoyar a Lynn, a Brave Lynn. Porque me ha dado mucho. Así que, por eso es que me vale y la voy a apoyar, ¿no? Pero, bueno, vamos a hacer esta pequeña batalla. Ok, no me la puedo llevar. Casi. Ok. Ok. Bueno, ahí los vamos a dejar solitos. Este chaval. Y aquí. Sí. Vamos a ver qué tal. Bueno, ahí se llevaron a mi niña Grima. No, ya perdí. No, pues, sí. Buena, ¿eh? Me gustaría, a ver, tener activo el especial mejor. Mejor le pego a Tiki. A ver, pero... Y no, le quitó la B. Desafortunadamente le quitó la B. Tiene alas piadas. Pues, ni modo. Ah, miren, perfecto. Ahí está. Gale Force. Ahí, este... Que es asalto impetuoso en español. Haciendo de la suya. Así esa cordelia. Uh, buenísima, ¿eh? Buenísima la cordelia. Y bueno, si no hubiéramos perdido ahí, hice muy malos movimientos. Pero, bueno. Eso es lo que ha estado ocurriendo en el juego. Lo que va a ocurrir también. Así que, presten atención en los siguientes guías. Eh, yo los dejo con este video de Fire Emblem Heroes. Espero les haya gustado. Denle like, ya saben. Suscríbanse si no están suscritos al canal. Y nos vemos en el siguiente. Vamos a ver qué me dieron. Ok, perfecto. Y, saludos. ¡Suscríbanse si no están suscritos al canal. ¡Suscríbanse si no están suscritos al canal.